Hola bellezas y bellezas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Quiero darte la bienvenida si eres nueva o nuevo, si eres nuevo o nuevo, suscríbete por favor acá abajo en el botoncito rojo Dale la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que hay una nueva actividad acá en el canal Y quiero contarles que este video fue a pedido de ustedes en una encuesta que les hice en mi Instagram Me hice este look de acá y me dijeron que querían saber como me lo había hecho y yo les conté que lo hice con una rizadora que me mandé traer de China Bueno, no solamente me mandé traer la rizadora, sino también un montón de cosas lindas, sobre todo de maquillaje Y lo principal y primordial es mi maleta de maquillaje para llevar tanto a las clases que dicte como también a los maquillajes que hago Así que bueno bellezas, les he traído este videito porque quiero que vean como es que organizo yo mi maleta a la hora de ir a hacer algún trabajo de maquillaje o dictar alguna clase En paralelo les voy a ir mostrando cuáles son las cosas que me llegaron de la tienda china La tienda se llama Banggood Banggood es una tienda donde hay muchísimos, muchísimos accesorios y cosas, ropa, electrodomésticos, belleza O sea, pueden encontrar de todo ahí Y yo me fui de frente a la parte de lo que era maquillaje y cuidado personal y encontré muchísimas cosas lindas Y ahí fue donde compré brochas, compré pestañitas, compré mi maleta de maquillaje y también pues la rizadora de cabello donde me hice estos rulitos Me dijeron que les gustaba más esto que mi cabello lacio Así que bueno bellezas, les quiero mostrar la maletita El bolso lo puedes llevar así en el hombrito como pueden ver Como también lo puedes llevar como mochila y amarros nada más esta tirita de acá atrás como si fuera una mochila Y también la puedes llevar como mochila lo cual es súper práctico porque a veces solamente de un hombro te pesa mucho Entonces yo como mochila me parece increíble La otra también es que lo lleves del manguito así como una maleta Así que les quiero mostrar más o menos cómo es que yo organizo mi maquillaje en mi bolsito Bueno bellezas, empecemos Esta es la maleta de maquillaje cerrada Vamos a empezar por la parte de arriba En la parte de arriba hay un cierre que viene con una net especial para que tú guardes ahí algunas cosas Y pues no se te caigan ni se dispersen todas en la maleta Y aquí es donde yo pongo y protejo todo lo que son mis sombras, todo lo que son mis paletas Porque hay que tenerlas bien cuidadas, hay que evitar que se golpeen Entonces esta parte viene perfecto Y también pongo lo que es digamos algunos materiales como por ejemplo las esponjitas que uso para los polvos Porque se usa una para cada rostro así que hay que llevar bastantes En la contratapa lo que tenemos es para poner tanto rizadoras o planchas de cabello Viene con dos sujetadores para que tú puedas poner ahí algún material Este es el que me vino en la página Banggood Es buenísimo, es de cerámico Tiene para regular el calor y que de verdad con solamente tener la primera parte encendida Ya calienta bastante bien y te hace los rizos al toque También te viene pues con un enchufe universal Aparte te viene un adaptador para el tipo de corriente de tu país Y tiene el manguito este en 360 que es buenísimo Para que no te enredes con los cables a la hora de hacerte los rulitos Bien, ahora vamos con el segundo cierre que es el de abajo Y esta parte es donde guardo todo el maquillaje Y lo distribuyo de la siguiente manera En la primera parte guardo mis brochas Estas brochas también me vinieron de Banggood Son muy bonitas Me gustaron mucho por el detalle del color lila Es como que las hace bastante diferentes Vienen difuminadoras, vienen para rostro Me gusta que el mango es chiquito Entonces son como unas brochitas pocket Que me vienen súper bien para también incluso llevar En un, digamos, una maleta más pequeña Y las cerdas son suavesísimas Se las recomiendo Todo el precio, todo está en la cajita de descripción Bien, vamos con ese segundo espacio Que es donde guardo todo lo que son cejas Y pestañas básicamente Están mis pomadas de cejas Las de Nis, las de Anastasia Mi delineador en gel Tengo lo que son los rimels que estoy usando También lo que son lápices de cejas Los plumones para delinear O sea, todo lo que es ojos es en este espacio Bien, después en este otro espacio Es lo que es rostro Es decir, correctores Los correctores que más uso Para lo que son ojeras Iluminadores Y las bases Obviamente acá incluso puedo poner más bases Pero siempre va a depender del tono de piel que necesite llevar Pero, digamos Ahí van las bases Y al costado Van todo lo que son primers Para diferentes tipos de piel Para diferentes acabados Entonces ahí al costadito pongo lo que son los primers Y al otro lado Ya pongo todo lo que es limpieza de rostro Tengo estos wipes que son buenísimos Son de la marca Nevada Y los conseguí en el centro de Lima Voy a dejar el videito por aquí si los deseas Y también en este de acá Pongo hisopos y algodón Solamente que ya se me habían acabado Pero siempre llevo hisopos y algodón Y en la parte de arriba Llevo lo que es una cremita hidratante Que siempre es súper necesaria Para preparar la piel antes del maquillaje Acá arriba guardo todo lo que son iluminadores en líquido Tengo estos tres que son buenísimos Son de Elf y de NYX Y también lo que son las pomadas Digamos de sombras en gel O sombras líquidas Con bastantes brillos metálicos Estos son buenísimos Son de Essence y de Catrice También tengo lo que son ya Un poquito más compactos Son muy buenos La verdad me gustan muchísimo Porque le da ese toque metálico Ese toque de brillo a la mirada También tengo estos que son de Catrice Y en este último espacio Lo que guardo son las pestañas Estas pestañas también son de Banggood Son muy bonitas Me encantaron Porque la verdad se ven súper naturales Mientras más despeinadas aparenten ser Más naturales se van a ver Tienen el largo perfecto Entonces también obviamente Las pongo, las llevo Dependiendo de lo que la clienta quiera Y también llevo estas pestañas Que las compro siempre en el centro de Lima Que son naturales, son buenísimas También para trabajar cualquier tipo de maquillaje Ahora vamos con la parte superior Es todo un compartimento Para guardar lo que son brochas Estas brochas también me las mandaron de Banggood Y son súper profesionales La verdad me gustaron mucho Es súper suave La verdad que han quedado cantada Y son como una línea Un poquito más profesional de brochas El mango tampoco es demasiado largo Entonces te permite trabajar Con bastante comodidad Y las cerdas también suavecísimas Esto sí me vino En un estuche especial Como les digo Es una línea bastante más profesional En lo que son brochas Te viene con sus indicaciones Te viene con sus compartimentos O sea es como para que lo lleves Incluso solo en este estuche Entonces buenísimo Me gustó bastante Y algo que quería recalcar Es que esta parte superior Viene como con una especie De forro charolado De plástico Que es súper necesario En la parte donde vas a llevar Las brochas Porque se suelen manchar Entonces esto es buenísimo No se mancha la tela Y listo Esta es toda mi maleta De maquillaje La verdad es súper cómoda A mí me gusta bastante Y estoy muy contenta con ella Y bueno bellezas Les tengo un sorteo internacional No importa el país que seas Puedes ganar Una maleta de maquillaje Una rizadora de cabello Y un pack de brochas Es buenísimo Así que para ganar Está súper súper fácil Solamente tienes que estar Suscrita a mi canal Seguirme en mis redes sociales En Instagram Y en Facebook Descargar la app De Banggood Y deja un comentario En este videito Indicándome que estás participando Indicándome tu nombre Apellido Y país de donde vives Para saber Cómo hacer el envío Al momento de que ganes Y podamos contactarte No olvides dejarme Un comentario Súper importante Solamente los comentarios Que cumplan todos los requisitos Van a poder participar Además Te quiero contar Que también Tenemos un código de descuento En la página Banggood Así que cuando te descargues La aplicación Y entres a la categoría Belleza y salud Y quieras comprarte algo Pones el código Daniela Y te vas a poder Llevar un descuento En tu compra Es súper importante Por favor chicas Que revisen la cajita De información Porque estoy dejando Todos los datos Del sorteo También les estoy dejando Los links Donde pueden comprar Los productos Que han visto En este videito Y todas las indicaciones Absolutamente todo Siempre lo dejo abajo En la cajita De información Mucha suerte En el sorteo Así que bueno bellezas Esa fue más o menos La organización De mi maleta La verdad Es que trato De siempre Llevar las cosas O las paletas De maquillaje O los accesorios O bueno Todo aquello Que sea requerido Por la persona A la que voy a maquillar Si es una clase De automaquillaje Y un poquito más De cosas Para pues que tengan Muchísimo más Este Colores Y paletas Para ir avanzando Con lo que están creando En su propio rostro No te olvides De seguirme En mis redes sociales Puedes escribirme Al Instagram Al Facebook O a Twitter Y también pues sabes Que ahí siempre Les estoy compartiendo Las cosas Súper súper rápido Conmigo será Hasta el próximo video Nos vemos Mua Mua